Buenos días, mi nombre es Eloy Morales, de la empresa Tridicat. Muchas gracias por acompañarnos a este tercer seminario web. Bueno, pues vamos a comenzar rápidamente con una presentación para los que no nos conozcan de nuestra empresa. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos Diseño, Análisis e Ingeniería, Tridicat. Bueno, somos una empresa mexicana ya con muchos años de experiencia en lo que son soluciones de diseño y simulación. Específicamente, bueno, soluciones integrales para la industria 4.0 enfocados a lo que son las áreas de ingeniería, diseño, simulación, manufactura aditiva, robotics, maquinado, simulación de producción, administración de proyectos y documentación. Y todo esto basado en sistemas locales y sistemas en la nube. Nuestro portafolio de soluciones, prácticamente tenemos lo que es venta de software e implementación, servicios de ingeniería, soporte técnico, capacitación, certificación y outsourcing. Contamos con tres socios comerciales. Dasor Systems, en el cual somos distribuidores de las soluciones premium de Dasor, como es Catia, Enovia, Delmia, Simulia, 3D Experience. Otro de nuestros socios comerciales es Moldex 3D, que, bueno, el webinar de la semana pasada fue específicamente sobre la parte de Moldex, que es la parte de simulación e inyección de plástico. Y nuestro tercer socio comercial es ICAM, para la generación de postprocesadores para máquinas de control numérico, máquinas virtuales, optimizaciones, lo que sería el programa de manufactura. Así que, posteriormente o más adelante, en los últimos webinars, estaremos tocando ese tema. Ok. Bueno, ¿qué servicios tenemos? Bueno, pues, como les comentaba, contamos con venta de software, Catia, enfocado a lo que son soluciones de diseño, maquinado, Enovia, para lo que es administración de proyectos, APQP, cambios de ingeniería, Delmia, para simulación de producción, programación de robots, simulación de máquinas CNC también. Simulia es el webinar que vamos a ver el día de hoy, enfocado a lo que es análisis por elemento finito, análisis estructurales de fatiga, lineales, no lineales, optimizaciones, etc. Moldex 3D, para lo que es simulación de inyección de plástico, ICAM para postprocesadores. De todo esto, contamos con servicios de capacitación. Somos Education Partner por parte de DASO Systems para la parte de todas sus soluciones. Esto quiere decir que contamos con ingenieros certificados. Contamos con ingenieros certificados y, pues, todo el material que utilizamos es el que utiliza DASO a nivel mundial. También, bueno, pues, somos centro certificador también para las soluciones de DASO Systems, ¿sí? Y, bueno, nosotros somos los que aplicamos el examen de certificación y el certificado viene directamente de DASO. Y, bueno, por último, también contamos con servicios de ingeniería, servicios de modelado, servicios de análisis de elemento finito, análisis de inyección de plástico, servicios de maquinado también y servicios de ingeniería en outsourcing. Bueno, el día de hoy vamos a tocar enfocando el tema de Simulia, que es la brand de DASO Systems, especialista en análisis por elemento finito, el cual ya veremos un poco más a ver. Y, bueno, como comentaba, el día de hoy prácticamente está enfocado a lo que es la análisis por elemento finito. Para los que se unen por primera vez, les comentamos, esta serie de webinars está basada en una parte, en una parte plástica, de la cual, dentro de nuestro primer webinar, se hizo la importación, revisión y reparación de geometría con CATIA. Nuestro webinar de la semana pasada, sobre esa misma pieza, se hizo lo que fue el análisis de inyección de plástico con moldex 3D. Y, bueno, pues el siguiente paso es el análisis por elemento finito. Y va a ser la misma pieza y la integración prácticamente de moldex 3D con Simulia. El tema principal de este webinar, bueno, pues es hacer una introducción a lo que son análisis tácticos, estáticos, perdón, conceptos, soluciones típicas. Van a conocer los conceptos, enfoques y prácticamente una introducción con un ejemplo de práctica a un análisis táctico de lo que sería una manija de un carro, ¿no? Utilizando lo que sería Simulia Abacus. ¿Ok? Bueno, nuevamente les comento, mi nombre es Eloy Morales, por ahí tienen mis datos, por cualquier duda que pudieran tener. Ahora, voy a pasar por aquí el rol a Octavio Ramírez. Octavio Ramírez es consultor técnico por Dassault Systems directamente. Él nos va a hacer una breve introducción de lo que es Simulia de manera general. Entonces, voy a pasar por aquí el rol a Octavio. Listo, Octavio, por aquí ya tienes el rol, ya puedes presentar y activar tu micrófono. Ya estamos viendo tu presentación, Octavio. Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, buenos días, Octavio, ya te escuchamos. Ok, perfecto. Muchas gracias por tu participación y, pues, te escuchamos. Gracias, Eloy. Bueno, como ya lo comentó Eloy, soy parte del equipo técnico de Dassault Systems México. Estoy a cargo de la brand de Simulia y, bueno, les voy a dar una pequeña presentación, una pequeña introducción a lo que es este producto, a lo que es esta brand. Bueno, vamos a empezar con... ¿Qué es la simulación? La simulación puede ser cualquier representación virtual de algo real. Por ejemplo, aquí tenemos tres tipos de simulaciones. Una es un dibujo en la corte, de esos que hacen en los juicios. Otra es un videojuego y otra puede ser también una película, una película animada. Ese es, en esencia, una simulación. Pero nosotros vamos más allá. Nosotros vamos a lo que es la simulación realista. ¿Qué es la simulación realista? La simulación realista es una simulación que se comporta como la vida real. O lo más parecido a ello. Aquí tenemos varios ejemplos, como una lata, un impacto sobre un automóvil y un impacto sobre una aeronave. Si se fijan, tenemos el ejemplo virtual y el ejemplo real. Entonces, la mayoría de ellos se comportan la simulación igual que en la vida real. Entonces, esto es lo que trata de hacer Simulia o esto es lo que hace Simulia. Pero bueno, ¿qué nos puede decir la simulación? ¿Qué nos puede decir una simulación realista? Bueno, nos puede decir cómo podemos mejorar nuestros diseños, si mi producto va a fallar, qué pasa si mi producto se cae de uno, de dos, de tres, de diez metros, cuánto tiempo va a durar mi producto, dependiendo de cómo lo diseñé, de los materiales, qué va a pasar si mi producto se usa fuera de la norma o fuera de las especificaciones que nosotros le dimos, cuánto vamos a sacrificar de nuestro producto quitándole material, nos va a decir si mi producto es seguro, nos va a decir si mi producto va a pasar las pruebas de certificación que existan, y qué pasa si hago mi producto con materiales más baratos, va a soportar lo mismo o va a trabajar igual, eso es lo que nos puede decir la simulación. También aquí tenemos por qué hacer simulación en lugar de hacer pruebas, pruebas físicas. Lo que les quiero decir es que no vamos a eliminar las pruebas físicas, pero si las podemos llegar, si podemos mejorar nuestro diseño o hacerlo lo más óptimo posible para que hagamos las menos pruebas físicas posibles. Bueno, aquí tenemos una comparación que, por ejemplo, una prueba física es bastante costosa, consume mucho tiempo, se puede hacer únicamente en algunos laboratorios especializados, no se requiere equipo y muchas veces cosas artesanales o pruebas artesanales y equipo muy caro. Puede hacerse solamente cuando las personas que lo van a realizar o el operador de la maquinaria, del laboratorio, etcétera, esté disponible y nos dice qué pasa. O sea, cuando tenemos un producto, nos dice qué va a pasar con ese producto, pero no nos dice por qué. En cambio, una prueba virtual o una simulación es muy barata a comparación de una prueba de laboratorio. es muy rápida y puede ser hecha donde sea, solo necesitamos nuestro software y nuestro equipo de cómputo y puede ser, obviamente, hecha en cualquier momento y nos dice qué pasó y también nos dice por qué pasó, por qué pasó lo, por qué falló nuestro producto, por qué se rompió, por qué, no sé, nos dice exactamente por qué pasaron las cosas. Ahora sí, vamos a entrar en el tema de qué es Simulia. Simulia es la brand de Dassault Systems para el, para el, la simulación real, la simulación realista. Tenemos dividido nuestro compás, que es el compás de Dassault Systems, del Tree Experience y lo tenemos dividido en cuatro cuadrantes donde están nuestras aplicaciones de modelado, nuestras aplicaciones sociales, nuestras aplicaciones de inteligencia y nuestras aplicaciones de simulación o de virtual más real. Esto está, este, así está dividido y vamos a hablar específicamente de nuestra brand Simulia. tenemos dos partes en Simulia, tenemos dos tipos de producto, uno es los productos clásicos de Simulia, los productos que ya existían antes de introducir esto del Tree Experience, que nosotros que nosotros le llamamos Simulia, que es el de Power o Portfolio o el poder de nuestros productos, de nuestro portafolio y tenemos varios productos que nos ayudan a innovar, nos ayudan a tener este diseño detallado, a hacer optimización, a tener controlado todo este tipo de simulaciones, de pruebas virtuales y tenemos cuatro productos base, cuatro productos estrella en esta parte de los productos clásicos, los cuales son Abacus, que es nuestro producto, es uno de los productos más famosos que tenemos, de hecho es con el que vamos a hacer el workshop. Este producto pues lo que hace son principalmente pruebas estructurales, pruebas este pruebas lineales, pruebas no lineales, tenemos también iSight, tenemos también iSight, este que es un robot para hacer optimización, tenemos también Tosca, que es un software que hace optimización geométrica, y tenemos FeeSafe, que es nuestro producto para hacer pruebas de fatiga y pruebas de durabilidad. Con estos cuatro productos integrándolos a nuestro CAT, en este caso el CAT que nosotros tenemos de la casa es CATIA, podemos hacer todo el ciclo del producto, todo el ciclo del producto, hacer pruebas físicas, hacer diseño de experimentos con iSight o optimización de geometría con Tosca, durabilidad, con FeeSafe, es todo un ciclo que nosotros tenemos para todas estas pruebas virtuales. y bueno, aquí está el proceso, viene desde el CAT, después el preprocesamiento que muchos de los que atienden este tipo de webinars ya saben que es el procesamiento, que es hacer la geometría, mallar, poner cargas, tal vez optimizar algo y bueno, lo hacemos con Abacus, FeeSafe o i, también con Tosca, optimización de nuestra geometría y el posprocesamiento que son los resultados. Este es todo nuestro, 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 el poder de nuestros productos. y bueno, vamos a hablar de las tecnologías un poquito más en detalle, bueno, tenemos Abacus, aquí tenemos pruebas, algunas de las pruebas que podemos hacer con Abacus, se pueden hacer pruebas térmicas, se pueden hacer pruebas de fluidos, como lo ven aquí también algún impacto de un automóvil y no sé, interacción entre un sólido y un fluido, como lo es esta llanta que está interactuando con agua. Les comentaba que ISAD es un robot, es un robot que nos ayuda a optimizar procesos, procesos muy repetitivos, nos ayuda a pues a hacer todos estos procesos automáticamente, entonces es una herramienta muy buena, se puede combinar con varios, con varios no solamente con abacos, se puede combinar también con catía, se puede combinar con excel, se puede combinar con muchos softwares, incluso con MATLAB, para hacer todo este tipo de optimización de la productividad y de trabajos repetitivos, tenemos Tosca, que es como les comentaba, optimización de geometría, cómo reducir el peso de una geometría sin afectar su calidad estructural, esto es lo que hace Tosca, hace optimización estructural y optimización geométrica, y por último FeeSafe, que es de estos cuatro que les estoy hablando, que se usa o su principal uso es para hacer pruebas de fatiga y pruebas de durabilidad, mientras Abacus nos dice cómo se va a romper o cómo va a fallar nuestro producto, FeeSafe nos dice cuándo, nos dice cuándo va a fallar y pues también tenemos algunos otros software que ya son de la casa como este de fluidos computacionales que es Xflow y también algo de electromagnetismo que hoy en día prácticamente todos los productos que usamos en el día a día tienen electromagnetismo y bueno la segunda parte o de lo que les quiero hablar hablar la segunda parte de Simulia o la parte más actual de Simulia es nuestro nuestro tri experience o nuestro portafolio de tri experience o nuestra plataforma que se combina con Simulia o con estas tecnologías de este tenemos tres pilares principales en tri experience que es la tecnología es nuestra plataforma y la innovación que es la tecnología la tecnología pues como les digo es lo que les acabo de platicar lo que les acabo de decir que son nuestros productos clásicos eso es nuestro soporte de tecnología innovación este este pilar quién es pues bueno la innovación es nuestros usuarios los analistas los ingenieros los este especialistas los investigadores etcétera ellos son la innovación es a quien va dirigido nuestro producto y bueno la plataforma que sería nuestro trío experience y bueno este se convierte en lo que ya les había platicado que es el compás y nuestra plataforma tiene tiene varias varios puntos clave o varios valores clave los cuales los voy a hablar en un momento pero bueno simulia simulia trío experience se nutre de estos tres pilares cuáles son nuestros valores clave en el trío experience o en nuestra plataforma bueno primero es una plataforma colaborativa es decir pueden trabajar ingenieros pueden trabajar investigadores a la par y las dos partes inclusive marketing ventas etcétera y todas y todas las partes van a tener la misma la misma este el mismo recurso la misma verdad el mismo este aumenta nuestra productividad debido a esto ya no ya no nos vamos a salir de por ejemplo que estamos haciendo una simulación en perdón un diseño en catía vamos a hacer simulación en abacus y después no sé en algo de manufactura en delmia o en maquinados todo esto ya es una sola plataforma entonces vamos a mejorar y vamos a aumentar nuestra productividad con esto porque porque ya todo va a estar en un solo en un solo en una sola plataforma asimismo esto nos va a dar un soporte al momento de tomar decisiones y bueno también es abierta podemos combinarlo con algunas aplicaciones de Microsoft este inclusive con 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 productos nuestros que son este que no están exclusivamente en la plataforma como les decía es una es una sola verdad un este está este todo en la plataforma si si hay algún alguna duda algún algún requerimiento de otra de otra persona ajena al departamento donde está haciendo por ejemplo simulación o se está haciendo diseño se puede ver y por último esto se puede hacer en la nube o en nuestros propios servidores entonces también tenemos esa ventaja de que lo podemos hacer en la nube bueno también tenemos algunos otros productos no solamente Simulia para para la parte para la parte de simulación de simulación virtual y real tenemos lo que es delmia que nos ayuda a hacer la simulación de líneas de producción y de manufactura tenemos por ahí tridivia también que nos nos ayuda a hacer algunas pequeñas simulaciones de de este por ejemplo de manuales de usuario en 3D etcétera para eso nos nos ayuda un poquito tridivia y bueno en la parte de los los roles o cómo se maneja ahora Simulia en en esta plataforma tenemos tenemos varios roles tenemos desde el más básico que es este simulation foundation que es para un diseño perdón para un diseñador casual que quiere hacer pruebas pruebas rápidas de simulación que no tiene tanta experiencia haciendo haciendo simulación es tenemos este 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 rol tenemos otro rol este para alguien un poquito más especializado sin llegar a al al expertise de un de un de un investigador que es el el diseño el ingeniero de estrés el el stress engineer y bueno ya tenemos aquí algo de este más un poquito también más más avanzado que es el structural analysis engineer y bueno ya este entrando más más en detalle de algunos otros roles tenemos roles de simulación bueno CFD de de fluidos de termodinámica de inyección de plásticos este de pruebas en materiales compuestos y el uno de los uno de los roles este que que bueno también se combina con con eyesight pero esto ya es dentro de la plataforma y es un solo error que es igual hacer optimización de geometrías optimización de geometrías y tener varios varias opciones de nuestra geometría para la manufactura y bueno como como 3D Experience o como simulia 3D Experience divide los perfiles en los ingenieros y los analistas y cada uno tiene un perfil y tiene y se le dedica un rol un rol en 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 específico dependiendo de las necesidades y obviamente de las herramientas que van a usar digo aquí tengo una pequeña una pequeña pantalla una pequeña captura de pantalla de de cómo se ve en nuestra plataforma cómo funciona aquí todo está en un mismo en un mismo rol nosotros estamos en en la parte de virtual más real que es donde está simulia ahora de ahí tenemos los roles y tenemos las aplicaciones dependiendo el rol que que seleccionemos nos va a dar distintas aplicaciones distintas aplicaciones como por ejemplo las que las que vemos aquí que es material definition este resultados este modelado estructural etcétera y dependiendo obviamente también de la aplicación que seleccionemos vamos a tener las herramientas las herramientas en nuestro en nuestra área de trabajo digo fue fue una una presentación este un poquito un poquito rápida pero bueno eso es a grandes rasgos lo que lo que simula de la parte la parte de los productos clásicos y la parte que ahorita estamos este promoviendo un poquito más y que es la más nueva que es el el la plataforma o el 3 experience y por último me gustaría me gustaría concluir con un con un video bueno en lo que se comparte por aquí el video de Octavio les cortamos cualquier duda cualquier pregunta que tengan la pueden hacer por el chat ahí tienen acceso al chat también tienen un icono con un símbolo de de pregunta esa es una opción para hacer una pregunta nuevo privado y al final del webinar pues daremos respuesta a esas preguntas y de igual manera si alguien requiere quebramos los micrófonos con toda confianza lo puedes escribir por ahí por el chat podemos abrir el micrófono para que puedan expresar sus dudas sus preguntas a ver creo que déjeme ver si lo pueden enviar el micrófono el micrófono delivers an elegante powerful business experience environment with role-based functionality easily access apps and services users need with one click the new 3D experience marketplace offers an ecosystem of qualified industrial service providers for operations like 3D printing and self-defined 3D dashboards streamline collaboration for both users and management across industries to create innovative consumer experiences companies today understand the need to use realistic simulation to reduce cost increase product performance and power sustainable innovation for product nature and life the latest 3D experience simulation portfolio from Dassault Systems Simulia R 2019 X delivers enhancements that maximize the value of simulation for end-to-end industry processes requirements management conceptual design validation manufacturing and consumer end-use all can be tracked on the 3D experience platform a complete set of multi-scale and multi-physics capabilities is needed to power these industry processes for example a broad portfolio of fluid simulation functionality is critical for many industrial applications so Dassault System continues to rapidly develop and expand its portfolio for computational fluid dynamics mainstream CFD is delivered by fluid dynamics engineer role enabling concurrent CAD CFD modeling within a unified environment this role lets you address flow and thermal performance requirements throughout the design phase additive manufacturing revolutionizes how production parts are conceived and produced the 3D experience platform delivers a highly accurate end-to-end solution for digital additive manufacturing with technology that enables companies to transform from functional generative design to manufacturing planning and in-service performance customers can secure their existing investments in simulation methods data and results by connecting directly to the 3D experience platform with PowerBy to do even more increase the visibility and value of project data collaborate with stakeholders distribute best practices and integrate simulation more fully into design and business decision making maximum simulation efficiency requires scalable access to computing hardware and software licensing and Simulia on cloud roles accommodate a wide range of computing requirements simulation is fully integrated with design engineering test and manufacturing on the 3D experience platform bringing the virtual and real worlds together to power innovation and business available on premise and in public or private cloud Dassault Systeme's 3D experience platform is a business experience platform that enables our clients to create delightful experiences from design to point of sale for their ultimate customers or consumers for more information please explore our website or contact sales for a personal demo well this no see if alguien tenga alguna duda algún comentario pues muchas gracias a 3DCAT por la invitación a este webinar y pues creo que ya vamos a empezar ahora si con la demo en vivo muchas gracias también a todos los que asistieron y aquí estamos con mucho gusto para cualquier duda cualquier inquietud muchas gracias octavio muchas gracias por tu por tu participación bueno pues ahora vamos a continuar voy aquí a cambiar el rol vamos a continuar con el ingeniero Luis Sánchez él es técnico especialista en la parte de simulación por la parte de 3DCAT y pues él prácticamente ya nos va a mostrar el caso técnico sobre lo que hemos venido trabajando a lo largo de estos webinars permítanme este que tal muy buenos días mi nombre es Luis Castañeda Sánchez y soy ingeniero técnico en simulación por elementos finitos en diseño análisis de ingeniería 3DCAT MEX bueno el día de hoy veremos una simulación de un análisis estático por elementos finitos si bien se sabe el método de elementos finitos es un método numérico utilizado generalmente para la solución de problemas con un alto grado de dificultad que muchas veces involucran una geometría compleja y la definición de propiedades de materiales también complejas bueno que nos puede decir la simulación por elementos finitos muchas veces se acercan a lo que puede ser una simulación muy realista dándonos cómo se va a comportar nuestro componente nuestro mecanismo debido a fuerzas debido al calor a las vibraciones al flujo de fluidos a los fenómenes eléctricos o magnéticos cualquier duda que tengan cualquier comentario en la parte superior estarán viendo mis datos y la página de 3D CADMEX para que se ingresen a los demás webinars posteriores veamos un poco de la introducción algo de lo que vimos en el webinar de la sesión pasada las aplicaciones de análisis caen en las piezas de plástico moldeadas por inyección hoy en día se han vuelto muy populares especialmente para los diseños estructurales de las piezas y bueno para la optimización del proceso de moldeo la simulación de moldeo por inyección como vimos en moldex 3D en un webinar pasado vimos que puede simular los procesos de llenado de empaque y de enfriamiento así como las deformaciones de las piezas después de la expulsión que conocemos como contracción y bueno posterior a ello este ingresaremos a un a un programa de elementos finitos en este caso de simulia por abacus veamos algo de la interfaz fea que comentaba el ingeniero Toño en el webinar pasado este que tenemos para aquí el día de hoy con esto bueno integrando el moldeo por inyección y el análisis estructural bueno este mejoraremos el análisis por efectos de moldeo por inyección debido a a la inyección de plástico de moldex 3D de acuerdo porque la interfaz fea de moldex 3D bueno este la interfaz fea proporciona muchas veces bueno comúnmente a los usuarios un puente en el que a través de moldex 3D y abacus este un análisis por elementos finitos en el que podamos realizar este análisis por elementos finitos análisis más exhaustivos análisis que tengan un mejor análisis como lineales estáticos de pandeo respuestas dinámicas estáticos no lineales conducción de calor y si bien crear una una multifísica de ello ahora bien el archivo de entrada que obtuvimos de moldex 3D bueno fue una una malla deformada que no es un archivo que es más bien un archivo que obtuvimos de la geometría al de la geometría de la parte moldeada no este más adelante veremos un poco cerca de este archivo bueno el análisis por elementos finitos este es una parte clave para el diseño y el desarrollo de lo que será nuestro componente y deberemos de tomar en cuenta algunos factores elementales durante este tipo de simulaciones como tener en cuenta el material la técnica de solución y el tipo de análisis las condiciones límite el mallado la solución del análisis y bien la interpretación de los resultados entonces ahora mismo ingresamos al a la plataforma de Abacus CAE esta es la interfaz gráfica para el usuario este si bien tenemos quiero mencionar un poco de que Abacus CAE es modular aquí me quiero dar a entender con esto que cada una de las funciones integradas de Abacus están en una jerarquía para que llevemos un control de nuestro análisis para que llevemos paso a paso la ejecución del mismo lo que haré será poder importar el archivo que se extrajo de moldex 3D si bien como una parte o como un modelo ¿cuál es la diferencia entre estas dos? bueno si la inserto como una parte obtendré lo que es una malla huérfana con las deformaciones que obtuvo a través de la inyección de plástico pero si bien si la inserto como un modelo obtendré todas las propiedades que se definieron en moldex 3D como el módulo de elasticidad la relación de Poisson coeficientes de expansión térmica y todo lo que se haya tenido que definir en moldex 3D por motivos de que si importo yo el modelo es un poco extenso en importarlo ya lo tengo por aquí importado entonces ya nada más definimos como este área de trabajo el archivo que se importó de exporto de moldex 3D perdón si bien entonces esta es la geometría ¿cómo puedo entender esto? bueno abacuscae ofrece un modelo de árbol en el que podemos tener una mejor administración de nuestro modelo si bien ofrece el módulo de parte en el cual si voy desplegando cada una de las casillas me dirá la característica peculiar de esta geometría ¿qué me dice qué es? bueno el nombre es una orphan mesh ¿qué tipo de geometría es esta? bueno muchas veces cuando es exportada de otro software cae exportará como los archivos sin la asociación de su geometría es más bien solamente una malla huérfana que solamente contiene información acerca de sus nodos y de sus elementos ¿cómo podemos saber esto? ¿qué nos puede decir el software acerca de esta geometría? bueno si le pido un poco de información acerca de este elemento quiero que me diga este qué tipo de malla estoy trabajando este me preguntará si quiero analizar toda la entidad le voy a decir que sí y que quiero que me despliegue un pequeño reporte de todo esto ok ¿qué opciones me otorga? bueno el nombre de la parte los tipos de elementos presentes en el en el componente la cantidad de elementos presentes y el número de nodos ¿no? también el número total de nodos por acá arriba y el número total de elementos si quiero conocer un poco más acerca del tipo de elemento bueno hay una pestaña que me ofrece la figura exacta del tipo de elemento si estoy hablando de hexahedros triangulares o tetraedros el orden geométrico también en este caso de segundo orden cuadráticos y el número de elementos que conforman cada uno de estos entonces si bien esta es la geometría que hemos exportado de moldex 3D por el momento en el módulo de part es lo que la única información o lo único que necesito por ahora nos dirigimos al módulo de propiedades property en el que comúnmente tendría yo que definir las propiedades de material dando crear material ok y definiría todas las propiedades generales mecánicas térmicas eléctricas o magnéticas entre otras más si bien gracias a la interfaz fea de moldex 3D con abacus se ha importado completamente con todos los materiales que trae consigo si edito un poco las características de estos materiales bueno me dirá el nombre del material en este apartado el comportamiento del material trae una densidad tiene propiedades elásticas como tipo elásticas isotrópicas un módulo de Young y la relación de Poisson en caso de hacer análisis térmicos para posterior otro tipo de análisis bueno ofrece una serie de herramientas más de herramientas adicionales como este que nuestro material dependa de una de la temperatura en este caso por el momento no lo necesitamos también trae consigo un coeficiente de expansión térmica todas estas variables todos estos este valores trae consigo desde desde moldex 3D no no cambiaremos nada dejaremos todo todo por default también algo que notar dentro de la interfaz de Abacus es que coloreará el tipo de material que se ha asignado a la a la geometría como tal es una forma de tener identificado qué tipo de material está presente o si bien ofrece una paleta en la que podemos identificar este qué tipo de materiales están están presentes no este ok por el momento ahorita no voy a meter con esto el módulo assembly bueno el módulo assembly es una característica de Abacus un poco diferente a otros sistemas CAE pero bueno no es más que tener ensambladas todas nuestras nuestras partes que estén dentro de Abacus CAE dentro de la interfaz en caso de que tengamos que manejar un ensamble o que tengamos que tener en contacto dos o tres componentes también gracias a la interfaz CAE ya trae consigo el ensamble ahora dentro del módulo step este es un módulo bastante importante para mí en lo personal ¿por qué? porque es donde se definirá la física que vamos a resolver y que vamos a tener en cuenta vamos a crear un paso ah bueno comúnmente dentro de Abacus también es es muy común el dividir nuestro problema la física que queremos resolver dentro de una serie de pasos ¿no? dividirla en realizar un análisis estático realizar posteriormente un análisis dinámico posteriormente un análisis térmico este y ir evaluando cada uno de esos pasos dentro de nuestra simulación bueno el nombre del paso que vamos a tener en cuenta en este caso va a ser un paso estático si bien Abacus K crea un paso inicial este por default ya que en él se pueden ingresar las condiciones iniciales en caso de que tuviéramos una velocidad inicial una temperatura inicial o una presión inicial con la que ya esté que ya tenga que estar presente ok lo insertaré después de este paso inicial me preguntará qué tipo de proceso quiero quiero ejecutar uno general o de línea perturbación lineal en este caso no me meteré con perturbación lineal sino que más bien por el análisis estático será un método general estático doy continuar de acuerdo que me ofrece ahora una ventana de diálogo en la que puede editar algunas características de este paso bueno una pequeña descripción puede ser este aplicar una una carga distribuida distribuida de acuerdo periodo de tiempo este es un aspecto importante en caso de que si yo quisiera manejar un análisis dinámico en donde muchas veces ahí sí es importante en que yo quisiera tener un tiempo en el que sí depende el periodo de mi simulación con la vida real con lo que yo quisiera simular realmente en este caso un análisis estático es independiente el tiempo en el jump bueno es una opción de no linealidad geométrica para análisis estáticos no lineales ofrece otras herramientas otras opciones como de incrementación y bueno otras como definir el método de solucionador de ecuaciones muchas veces cuando uno trata de estar simulando por análisis de elementos finitos lo más recomendable es este por decir en el mallado empezar con una malla lo más este gruesa posible para que el software trate de no se tarde tanto en tratar de resolverlo ¿no? este y tratar de de analizar si si es lo que queremos si es el resultado que esperamos obtener también dentro de abacus es un software bastante experimentado con otras simulaciones por lo que todas las opciones que da por default son bastante buenas este ya si quisiéramos realizar un análisis más exhaustivo bueno podríamos cambiar el número de incrementos y el tamaño del incremento por el que está realizando las las iteraciones ¿no? doy click en ok si bien que más puedo definir en el módulo de step bueno puedo definir lo que es crear una variable de campo ¿qué es una variable de campo? bueno voy a crear este el nombre voy a dejar por default paso estático ok de aquí mi proceso me va a decir en cual proceso estoy trabajando ¿qué puedo definir con esto? bueno le puedo decir a abacus que me dé los esfuerzos que me dé las deformaciones los desplazamientos y bueno dentro de si despliego la pestaña podré encontrar las traslaciones las rotaciones las deformaciones totales de los componentes la plasticidad total también de los componentes y si bien los esfuerzos los esfuerzos para comprobar los límites de falla en este caso de von Mises ¿no? las fuerzas de reacción de igual manera contactos de energía que pudieran estar que yo necesite obtener resultados si bien como sabemos el análisis por elementos finitos arroja una gran cantidad de datos que muchas veces genera un archivo muy pesado muy comúnmente lo que se hace es dentro de abacus definir un conjunto definir un punto ¿para qué? para monitorear su desplazamiento para monitorear si no viene esa región que queramos analizar los esfuerzos ver cómo se comporta exactamente en esa región y bien la frecuencia bueno la frecuencia se refiere a cada cuando con qué frecuencia quiero yo que me entregue esos resultados ¿no? hasta el último incremento cada x número de incrementos o si no bien un este intervalos de tiempo espaciados para para ese para esa frecuencia de que me arroje los datos ahorita voy a dar este ok ¿qué más este ofrece? bueno crear un una salida de historia este le digo que acepto el nombre por default de que de mi paso estático ok ¿qué puedo obtener con este? de igual manera desplazamientos fuerzas de reacción contactos y energías se preguntarán cuál es la diferencia de tener este el el variables de campo y historial de salida bueno bueno si bien la 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 historia de salidas me me otorgará o me dará la posibilidad de generar gráficos este y para flotar algunos algunos resultados ¿no? algunas deformaciones que yo quiera visualizar mi esfuerzo contra la deformación o este mi energía en un tiempo determinado si bien las variables las salidas de campo me darán la posibilidad dentro de la interfaz gráfica este algún flotar alguna figura deformada con algún gradiente de colores ¿no? en función de alguna variable que nosotros definimos como desplazamientos o esfuerzos ok en este caso dejaré esas esas opciones el módulo de interacción en caso de que nosotros tuviéramos este algún contacto con algún otro componente nos dirigimos al módulo de cargas y bueno este en él podemos definir todas nuestras condiciones límite y nuestras condiciones a las que estará expuesta nuestra nuestra manija ok creamos nuestra nuestra condición este nuestra condición límite ¿qué necesitaremos para este caso bueno utilizaremos esta pequeña región este este orificio para usarlo como punto de bivote de pivote perdón y tratar de simular una empotramiento y tratar de simular lo más posible la apertura de la de la manija nombre el el paso bueno me dará la posibilidad en qué paso quiero quiero que empiece a tener esa condición le diré que desde el paso inicial que desde una condición inicial este tenga fija esa región qué qué tipo de la categoría bueno mecánica existen otras como eléctrica o magnética en este caso el tipo será un un empotramiento le diré que ok y bueno me preguntará este si quiero seleccionar este la condición límite este individualmente si la selección individualmente bueno la opción que ahorita tengo será manejar los nodos y uno por uno es un poco poco largo la seleccionaré por un método de ángulo y bueno seleccionaré toda toda la región todos los nodos inscritos en esta región era lo que comentaba hace un momento que el trabajar con mallas huérfanas de este tipo bueno uno es que te maneja archivos menos pesados y si bien la la definición de algunas cargas y condiciones límite pues es un poco más más sencilla la definición sé exactamente en los nodos que estoy aplicando esas condiciones le diré que ok y me preguntará qué tipo de grados o qué grados de libertad son los que yo quiero restringir en este caso quiero restringir todos los nodos le diré que un encastre ok entonces estarán este perdón estarán restringidos todos los nodos inscritos en la circunferencia ok qué más puedo definir bueno voy a definir una carga voy a crearla en este caso será una carga distribuida por default no me dejará este aplicar mi carga en un paso inicial sino más bien en el paso estático que he definido y me permitirá seleccionar una gran variedad de cargas de diferentes tipos de cargas que me ofrece como momentos presiones en este caso o fuerzas concentradas en este caso seleccionaré presión y bueno cuál es la región en donde yo trataré de simular la apertura de la manija exterior bueno será esta pequeña región déjenme cambiar un poco la selección de los grados ok ok en este pequeño ok he seleccionado toda la superficie para poder seleccionar mi presión en editar carga me dará una serie de opciones en las que me preguntará la distribución bueno si será una distribución uniforme o si bien quiero darle una expresión analítica para que tenga alguna variación en este caso dejaré que sea uniforme la magnitud le diré que son este perdón 980 este pascales y bueno el tipo de amplitud será ramp rampa que significa esta opción bueno que al aplicar la presión y que el programa vaya analizando no la aplicará de golpe sino que más bien irá aplicándola gradualmente conforme vaya analizando le diré que ok y bueno tengo presente este toda mi carga en todos los todos los elementos de la de la superficie por el momento en este módulo de carga sería todo lo que tengamos que definir el mallado bueno en este caso como estamos trabajando ya con con un elemento de de malla lo que podemos analizar en esta parte para nuestro modelo de elementos finitos bueno es este ver qué tipo de elementos estamos estamos trabajando seleccionamos todos todos los elementos ok tiene una gran cantidad de elementos le voy a decir que ok y qué información es la que me estará proporcionando bueno este la librería del tipo de elemento no abacus sky se basa por dos tipos de soluciones estándar y explícita el tipo de la familia si será en este caso esfuerzos que es el que quiero quiero tener en cuenta el orden geométrico si lineal o cuadrático no este y cada una una serie de características para cada uno de mis elementos no hexaedros tetraedros y triangulares perdón ahorita dejaré las opciones por default que venían de moldex 3d y bueno para la definición del modelo de elementos finitos por esa parte está está bien el módulo de job bueno dentro del módulo de job este lo que sería posterior sería crear un este un trabajo no lo que me ofrece esta herramienta es llevar un control de todos los modelos que tenga yo presentes en mi en mi sesión y y poderlos mandar a analizar este entonces damos crear creamos el nombre del trabajo bueno este es un análisis estático ok la fuente será de mis modelos presentes en la interfaz y de que modelo bueno de este diré que oh perdón no me acepta el el espacio ok y bueno alguna pequeña descripción me ofrece también una serie de de capacidades muy muy interesantes no como este la memoria el tipo de de porcentaje de memoria que quiero que vaya almacenando el método método de paralización para tener este diferentes tipos múltiples procesadores y bueno una una precisión en este caso como comentaba las opciones por default de abacus son son bastante buenas para tener un un primer este una primera simulación para este caso le diré ok y tenemos nuestro nuestro modelo análisis estático del modelo que tenemos presente ok tiene una serie de opciones como great input en el cual este escribirá mi archivo de salida con todos mis resultados de las deformaciones mis esfuerzos para yo poderlo exportar algún otro algún otro software este data check esta es una opción bastante interesante dentro de abacus porque porque es un preview a todo lo que yo he creado o todo lo que yo he definido anteriormente desde la malla desde el tipo de material desde las secciones tratará de analizar cada una de esas partes hasta encontrar alguna incongruencia o algún dato faltante que me diga todo esto lo tienes que cambiar esta parte la tienes que mejorar sabes que con esto no con esto voy a tener problemas qué tal si lo mejoras sin que yo lo envíe es una una opción muy valiosa para ahorrar tiempo de de espera no y posteriormente mandarlo para su análisis no también ofrece una una herramienta una opción de monitor en la que puede monitorear cómo se va comportando y este nuestro análisis que este este qué cantidad de pasos es la que lleva el incremento y bueno cada una de las iteraciones que va que va resolviendo me va a mostrar este algunos errores algunas advertencias y algunas salidas es una es una opción muy muy útil para cuando no converja la solución y bueno de ahí puedo apoyarme para ver por qué es que no está no está solucionando por motivos de tiempo del webinar bueno ya este está contemplada una una solución entonces lo único que haremos será ir a a resultados de todo lo que lo que hemos definido y bueno este nos mandará directamente al al módulo de visualización en donde tendremos presente nuestro nuestro modelo ¿no? ¿qué que podemos tener a primera conciencia? bueno este tener en mente cómo esperamos el comportamiento de nuestro de nuestro elemento puedo puedo tratar de analizar cómo es que que se que se estará deformando cuál es la la simulación o el movimiento que yo que yo estoy esperando en este caso pues es el que yo espero el correcto aplico esta doble doble opción en la que puedo ver este cómo es que está tomando en cuenta esa pequeña ese pequeño movimiento debido a a la presión que acabamos de de aplicar posterior a ello qué tal si puedo decirle al software que me dé información acerca de con con esta pequeña barra de herramientas desplegable puedo decirle que me dé información acerca de los de los esfuerzos tengo uno una pequeña un pequeño esfuerzo en esa región este ¿qué más puedo conocer? bueno ¿a qué hace referencia esta parte? a la a las variables de salida que estuvimos especificando hace un momento en el en el módulo de step en el módulo de del paso este puedo analizar los desplazamientos puedo este tener en cuenta esa parte mis deformaciones plásticas en este caso no no estoy analizando la región de plasticidad pero bueno los esfuerzos quisiera manejar abacuscai es una herramienta bastante bastante preferida para la visualización de resultados en modo de que yo puedo este interpretar mis resultados de diferentes maneras por decir quiero no quiero visualizar en este caso ahorita la malla quiero tener una mejor comprensión de cómo se están comportando mis esfuerzos puedo aplicar también quizá un movimiento de la simulación voy a hacerlo un poco más lento bueno entonces es como como se puede estar por ahí comportando nuestro elemento encontrar fallas encontrar nuestro límite elástico nuestro punto de ruptura para una primera simulación estática bueno encontrar aquellas fallas donde pudiéramos tener algunos inconvenientes ¿qué más puedo hacer con ello? bueno dentro de esta herramienta de visualización puedo decirle que me muestre aquellos máximos y mínimos de mis esfuerzos diré que ok y quiero que que me diga aquellas regiones voy a detener tantito la simulación que me diga el esfuerzo máximo donde está donde está ubicado está en esta pequeña región y me marcará con un punto donde está esta esta región tengo un esfuerzo de 293 en este caso megapascales y bueno un esfuerzo un esfuerzo mínimo de igual manera puedo tener en cuenta los desplazamientos que me diga donde se encuentra el desplazamiento máximo y el desplazamiento mínimo ¿qué más puedo hacer dentro de Abacusky? bueno puedo generar valores de prueba puedo generar pruebas de los valores en este caso quiero una prueba del nodo en este caso de la instancia será en esta parte y bien lo único que haré será seleccionar este perdón está un poco lento aquí está ahí está este el nodo ¿no? en donde está la máxima la máxima deformación entonces este aquí está me traerá consigo la instancia cuál es la parte que estoy analizando de dónde la identificación de ese nodo las coordenadas originales sin la deformación y las coordenadas con la deformación algo muy entonces también tendrá la magnitud el valor del desplazamiento total máximo de ese nodo en particular ¿qué puedo hacer dentro de esta interfaz? bueno puedo escribir un archivo este para generar las pruebas de valores que yo puedo exportar para este tener en cuenta en algún otro software ¿no? como puede ser en MATLAB generar una tabla dentro de Excel y y tener en cuenta estos datos ¿no? le voy a decir que será el nombre de este será prueba este me dirá cómo es que quiere escribir mis valores si los quiere escribir en columnas con los valores mínimos o máximos le voy a decir que ahorita ok y bueno para encontrar este pequeño archivo solamente se dirigen a la ruta donde se está guardando en este caso lo podría ejecutar con un archivo de programación con un programa de programación pero en este caso lo abriré con un con el Notepad Notepad y tendré presente este como lo comentaba la la deformación que diga el desplazamiento máximo este los elementos relacionados a ese nodo y bueno la identificación de mi nodo ¿no? las coordenadas originales y las coordenadas este deformadas de donde se encuentra ese punto es una de las de las cosas que podemos hacer entonces este no sé si si por aquí tengan alguna duda algún comentario por mi parte yo creo que este sería todo ok Luis bueno pues muchas gracias gracias por tu participación estamos un poquito pasados por aquí del tiempo que tenemos programado alguien no sé si alguien tenga alguna duda algún comentario al respecto podemos ya sea que puede escribir por ahí por el chat o podemos abrir los micrófonos alguien alguna duda dudas nadie bueno a modo de de este de comercial bueno pues les recordamos esa es una serie de webinars pueden irse registrando a los siguientes webinars desde nuestra página internet que es www.3dcatmex.com por aquí tenemos lo que son próximos eventos y webinars o en la parte de abajo en webinars por aquí pueden encontrar pues prácticamente la liga a los siguientes seminarios que tendremos el siguiente prácticamente es la aplicación de deformación resultante del análisis de inyección es algo bien importante que es lo que se va a ver en este webinar prácticamente comenzamos con una geometría pues prácticamente en 3D de la de la manija óptima con con dimensiones óptimas posteriormente bueno pues se hizo el análisis de inyección de plástico en el cual pues se tiene la capacidad para encontrar lo que son las deformaciones por contracción ¿no? ¿sí? realmente qué es lo que va a pasar con esa con esa pieza con la contracción y pues esta herramienta nos ayuda a la generación o en este caso a a trabajar la pieza de algún modo inverso ¿no? para tener una contracción hacia el lado contrario de tal manera que podamos obtener la pieza que nosotros deseamos pero ¿cuál es el siguiente paso? viene la parte de diseño de corazones y cavidades para lo cual nosotros requerimos hacer el diseño del molde ya con la contracción que va a tener y para eso es importante pues tener la geometría con las contracciones que pudieran aplicar para la pieza entonces en este cuarto webinar que tendremos prácticamente el próximo miércoles el 2 de octubre lo que tenemos es la aplicación de la deformación resultante es decir la deformación por contracción que obtuvimos dentro de nuestra herramienta de simulación de análisis de inyección la vamos a aplicar de modo inverso ahora a un archivo de geometría 3D dentro de CATIA para posteriormente partir desde ese archivo al diseño de corazones y cavidades ¿sí? posteriormente con ese modelo de corazones y cavidades ir a la parte de maquinado ¿sí? también dentro de CATIA y terminar con la generación de código simulación optimización dentro de ICANN ¿no? para terminar todo nuestro proceso ¿ok? entonces por aquí ya se encuentran las ligas si alguien se quiere ir registrando de cualquier manera les vamos a mandar por ahí el registro nuevamente y también si alguien se perdió los dos primeros webinars o algún detalle de este tercer webinar por aquí lo pueden encontrar en la misma en la misma página viene el primer webinar que fue la parte de importación y revisión el segundo que fue la parte de análisis de inyección de plástico con moldex y el día de hoy a más tarde del día de mañana tendremos por aquí ya este el webinar del día de hoy también rápidamente si alguien requiere más información sobre la parte de simulia abacus con toda confianza pueden comunicarse con nosotros inclusive si requieren de alguna o quieren probar por ahí el software también podemos apoyarlos con alguna alguna licencia de evaluación o algún caso muy muy en específico para que puedan ver pues ya el comportamiento de la herramienta ya con algo muy muy específico ok bueno pues no me queda más que agradecerles el que nos hayan acompañado gracias por su participación por su participación gracias Octavio muchas gracias por apoyarnos gracias Luis también por tu participación y bueno pues lo esperamos aquí la próxima semana el miércoles 2 de octubre en punto de las 10 de la mañana esperamos que nos nos puedan acompañar para pues continuar con este con este proceso de diseño bueno pues muchas gracias y que tengan buen día gracias 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 por ver el video.